La ciencia de estar bien por Wallace Wattles Capítulo 2 Los fundamentos de la fe Antes de que un hombre pueda pensar de un cierto modo qué causará que su enfermedad sea curada, debe creer en ciertas verdades que están aquí especificadas. Todas las cosas están hechas de una sustancia original, la cual en su estado original se impregna, penetra y llena los interespacios del universo, mientras que todas las cosas visibles están hechas de ella. Sin embargo, esta sustancia, en su primera condición sin forma, sustancia original, está en y a través de todas las formas visibles que ella ha hecho. Su vida está en todo y la inteligencia está en todo. La sustancia crea por medio del pensamiento, y el método es tomando la forma de aquello en lo que piensa. El pensamiento de una imagen mantenida por esta sustancia causa que asuma esa forma. El pensamiento de un movimiento causa que se instituya ese movimiento. Las formas son creadas por estas sustancias moviéndose hacia ciertos atributos y posiciones. Cuando la sustancia original desea crear una forma dada, piensa en los movimientos que producirá esa forma. Cuando desea crear un mundo, piensa en los movimientos, tal vez extendiéndose a través de las edades, que resultará en que ella se devenga en la actitud y forma del mundo. Cuando desea crear un árbol de roble, piensa en las secuencias de movimiento, tal vez extendiéndose a través de las edades, que resultará en la forma del árbol de roble. Y estos movimientos son realizados. Las secuencias particulares de movimiento por las cuales las formas diferentes deben ser producidas, fueron establecidas en el comienzo. Son incambiables. Ciertos movimientos instituidos en las sustancias sin formar, van a producir ciertas formas por siempre. El cuerpo del hombre está formado por la sustancia original, y es el resultado de ciertos movimientos, que primero existieron como pensamiento de la sustancia original. Los movimientos que producen, renuevan y reparan el cuerpo del hombre son llamados funciones, y estas funciones son de dos clases, voluntarias e involuntarias. Las funciones involuntarias están bajo el control del principio de salud en el hombre, y son ejecutadas en una manera perfectamente sana, mientras el hombre piensa en un cierto modo. Las funciones voluntarias de la vida son comer, beber, respirar y dormir. Estas, enteramente o en parte, están bajo la dirección de la mente consciente del hombre, y él puede ejecutarlas en una forma perfectamente sana. Si no las ejecuta en una forma perfectamente sana, no puede estar bien por mucho tiempo. Entonces, vemos que, si el hombre piensa en un cierto modo, come, bebe, respira y duerme del modo correspondiente, él estará bien. Las funciones involuntarias de la vida de un hombre están bajo el control del principio de salud, y mientras el hombre piensa en una forma perfectamente sana, estas funciones serán ejecutadas perfectamente, porque la acción del principio de salud está dirigido mayormente por el pensamiento consciente del hombre, afectando su mente subconsciente. El hombre es un centro de pensamiento capaz de originar pensamiento, y a medida que lo hace no sabe todo, come terrores y piensa erróneamente. Sin saber todo, él cree que algunas cosas son ciertas cuando no lo son. El hombre sostiene en su pensamiento la idea del funcionamiento y condiciones enfermas y anormales, y entonces pervierte la acción del principio de salud, causando el funcionamiento y condiciones enfermas y anormales dentro de su propio cuerpo. En la sustancia original solo se mantienen pensamientos de movimientos perfectos, funciones perfectas y sanas, vida completa. Dios nunca piensa en enfermedad o imperfección, pero por tiempos inmemoriales el hombre ha mantenido pensamientos de enfermedad, anormalidad, edad avanzada y muerte, y el funcionamiento pervertido resultante de estos pensamientos se ha convertido en parte de la herencia de la raza. Nuestros ancestros, por muchas generaciones, han mantenido ideas imperfectas concernientes a la forma y funcionamiento humanos, y comenzamos la vida con impresiones raciales subconscientes de imperfección y enfermedad. Esto no es natural, ni una parte del plan de la naturaleza. El propósito de la naturaleza no puede ser otra cosa que la perfección de la vida. Esto lo vemos en la propia naturaleza de la vida misma. Es la naturaleza de la vida al avanzar continuamente hacia una vida más perfecta. El progreso es el resultado inevitable del acto mismo de vivir. El incremento es siempre el resultado de vivir activamente. Todo lo que viva debe vivir más y más. La semilla, yaciendo en el granero, tiene vida, pero no está viviendo. Colóquela en la tierra y se convierte en activa, e inmediatamente comienza a acumular para sí la sustancia que la rodea, y a construir una forma de planta. Y esto creará un crecimiento tal que será producida una cabeza de semilla conteniendo 30, 60 o 100 semillas, cada una teniendo tanta vida como la primera. La vida, por vivirla, aumenta. La vida no puede ser vivida sin incrementarse, y el impulso fundamental de la vida es vivir. Es en respuesta a este impulso fundamental, por lo que funciona la sustancia original y crea. Dios debe vivir, y no puede vivir excepto mientras crea y aumenta. En formas multiplicables, Él se mueve hacia vivir más. El universo es una vida magníficamente progresiva y el propósito de la naturaleza es el progreso de la vida hacia la perfección, hacia el funcionamiento perfecto. El propósito de la naturaleza es la salud perfecta. El propósito de la naturaleza en cuanto a lo que concierne al hombre es que él debe estar avanzando continuamente hacia más vida y progresando hacia la vida perfecta, y que debe vivir la vida más completa posible en su presente esfera de acción. Esto debe ser así porque aquello que vive en el hombre está buscando más vida. Dele a un niño pequeño un lápiz y un papel y él comenzará a dibujar figuras naturales. Esto es porque aquello que vive en él está tratando de expresarse como un arte. Dele un juego de bloques e intentará construir algo. Aquello que vive en él está buscando expresión en la arquitectura. Siéntelo delante de un piano y él tratará de extraer armonía de las teclas. Aquello que vive en él está tratando de expresarse en la música. Aquello que vive en el hombre siempre está buscando vivir más. Y visto que el hombre vive mejor cuando está bien, el principio de la naturaleza en él puede buscar solamente salud. El estado natural del hombre es un estado de salud perfecto. Y todo en él, y en la naturaleza, tiende hacia la salud. La enfermedad no puede tener lugar en el pensamiento de la sustancia original, ya que su propia naturaleza está continuamente impulsada hacia la más completa y mejor vida perfecta. Por lo tanto, hacia la salud. El hombre, como existe en el pensamiento de las sustancias sin formar, tiene una salud perfecta. La enfermedad, que es función anormal o pervertida, movimiento hecho imperfectamente o hecho en dirección hacia la vida imperfecta, no tiene lugar en el pensamiento de la materia del pensamiento. La mente suprema nunca piensa en enfermedad. La enfermedad no fue creada u ordenada por Dios o enviada por él. Es totalmente un producto de conciencia separada, del pensamiento individual del hombre. Ni Dios, ni las sustancias sin formar ven la enfermedad, piensan en enfermedad, conocen la enfermedad o reconocen la enfermedad. La enfermedad es reconocida únicamente en el pensamiento del hombre. Dios no piensa en otra cosa más que en la salud. De todo lo precedente, vemos que la salud es un hecho o verdad de la sustancia original, de la cual todos estamos formados. Y que la enfermedad es el funcionamiento imperfecto, resultante de los pensamientos imperfectos del hombre, pasados y presentes. Si los pensamientos del hombre sobre él mismo hubieran sido de salud perfecta, no sería posible que el hombre estuviera ahora de otra manera que no fuera perfectamente sano. El hombre en salud perfecta es el pensamiento de la sustancia original. El hombre en salud imperfecta es el resultado de su propio fracaso al no pensar en la salud perfecta, y de ejecutar las funciones voluntarias de la vida en un modo sano. Aquí clasificamos en un programa las verdades básicas de la ciencia de estar bien. Hay una sustancia original de pensamiento de la cual todas las cosas están hechas, y que, en su estado original, se impregna, penetra y llena los interespacios del universo. Es la vida del todo. Un pensamiento de forma en esta sustancia produce la forma. Un pensamiento de movimiento produce el movimiento. En relación con el hombre, los pensamientos de esta sustancia siempre son de funcionamiento perfecto y salud perfecta. Si el hombre piensa solamente pensamientos de salud perfecta, puede causar dentro de sí mismo el funcionamiento de salud perfecta, y el poder de la vida será empleado para asistirlo. Pero este funcionamiento sano no continuará, a menos que el hombre ejecute las funciones externas o voluntarias de vivir de una manera sana. El primer paso del hombre debe ser aprender cómo pensar en la salud perfecta, y su segundo paso es el de aprender cómo comer, beber, respirar y dormir en una manera perfectamente sana. Si el hombre toma estos dos pasos, ciertamente estará bien y se mantendrá así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!